bueno ahora en este vídeo vamos a hablar del padding que es el espacio del contenido y el margen o el borde del elemento o la etiqueta vamos a ver a qué vamos a ver a qué me refiero de lo que estoy diciendo o sea vamos en el campo anterior vimos cómo ser los márgenes en este caso voy a poner un color de fondo que sea verde verde este un color de texto con la propiedad color como que sea white punto y coma guardamos utilizamos acuérdense que le da un zoom está con un zoom supongo para terminar a momento va a ser así pero para que se vea mejor le he puesto un zoom para que sea más ilustrativo ya y si vamos si vamos con inspector de código bueno veamos que el mad padding está o sea para mí está vacío entonces igualito que el margin también el padding global o sea pongo padding que es una propiedad entre es una propiedad que nos da el contenido se rellena mejor dicho el espacio entre el texto y él y el borde no la etiqueta o del elemento o sea vamos a ver a qué me refiero y estamos si damos 10 píxeles así igualito como el marín parental tiene margen padding para arriba para abajo derecha izquierda o sea para un deriva para cuatro lados estamos hablando de una una etiqueta como una caja no es como una caja flotante es una caja que están compuestos usando como este mel están compuestos por etiquetas en lo cual una etiqueta sería como una caja una caja un rectangular en lo cual podemos podemos controlar con o definir con el ancho y altura y pues eso tiene un margen tiene un padding también tiene un borde en lo cual podemos darle con la propiedad border un estilo de borde un color de borde que veremos más adelante bueno un padding 10 entonces actualizo mira automáticamente el padding 10 10 que pasa si solamente quiero darle solamente por ejemplo vamos a darle a ver vamos a ver vamos a ver esto solamente quiero darle padding a la izquierda de 5 píxeles guardamos y actualizamos ahí está solamente página de 5 píxeles izquierda y si quiero darle un padding un padding top de 10 píxeles en la parte relleno de la parte superior guardo y actualizo y ahí está el padding aumenta de igual manera puedo usar padding right de 10 píxeles y padding bottom que te ven como las unidades que estoy manejando de 100 píxeles y el valor que yo quiero lo puedo dar y bueno también como dije también puedo darle un valor universal o sea el padding que es una propiedad universal porque derivan left, right, botón, top que son los lados de la caja o de la etiqueta no, del elemento HTML entonces podemos darle padding por ejemplo 5 partes de su parte superior derecha abajo izquierda 5 píxeles parte superior lado lado derecho derecho 10 píxeles lado abajo 5 píxeles lado izquierdo otro 10 píxeles y ya está damos actualizamos y ahí está automáticamente arriba derecha abajo izquierda y si yo también puedo darle por ejemplo 5 píxeles 2 valores en lo cual significa que el primer valor 5 píxeles es el relleno de arriba y abajo y 10 píxeles de izquierda y izquierda vamos a ver vamos a ver guardamos y actualizamos y ahí está 5 arriba y abajo y 10 arriba y abajo y bueno ese es el relleno del padding ¿no? pues de igual manera que el margin también suena importante aquí también damos por ejemplo el padding con el escritor universal 0 cuando podemos valorar 0 no es necesario especificar la unidad de medida ahora damos y actualizamos y ya está igual bueno en este video hemos aprendido que es el padding sus propiedades que nos va a servir bastante hoy vamos a ver Atlas y ya está igual obviamente y Travel Gracias.